Mauro Urquijo y María Gabriela Isler se mostraron felices y enamorados en el Carnaval de Barranquilla. Mauro Urquijo y María Gabriela Isler están felices de la moña, su amor volvió a florecer. Hace tiempo, contaron que desean tener un hijo, así que andan más juntos que nunca. Así los vieron en el Carnaval de Barranquilla, particularmente en el cumbiódromo de la Vía 40 disfrutando del desfile de la Batalla de las Flores. La pareja parecía estar disfrutando mucho, vistiendo trajes festivos y bailando como parte de una de las carrozas en las que estuvieron los famosos del entretenimiento. Se les vio hablar con otros personajes del espectáculo y contagiarse del ambiente festivo que caracteriza el evento. Pulso captó una fotografía de la pareja en el desfile que se realizó al fin de semana, muy contentos. Colombia me gusta, arroba Colombia me gusta, februari 20, 2023. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!